¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenido de nuevo a Ark, nuevamente a Ark de Mox. Bien, continuamos más o menos donde lo dejamos el otro día y hoy vamos a salir a buscar otro animal marino. Recordemos, en el anterior episodio fuimos a buscar el megalodón badass que nos permite domesticar alfas. Entonces hoy vamos a domesticar un alfa. No sé cuál, el que encontremos, si es un plesio, un plesio, si es un mosasaurio, un mosasaurio. Pero megalodones no quiero más porque tengo uno y con uno me vale, o sea, no quiero más megalodones. Realmente no es un animal que use que estemos un día menudo en el agua. Simplemente quiero tener el plesio y el mosasaurio primero por tenerlos y segundo por probarlos, que no los he probado. De hecho, no he visto todavía mosasaurio, nunca me he subido un mosasaurio, ni me he subido un plesio alfa, así que tengo muchas ganas de probarlo. Tenemos champions, tenemos campeones de... Son de fuego, mira, hay dos de fuego juntos. ¿Qué nivel tiene? Porque no tengo ningún ankylo de fuego y me gustaría tener alguno. Bueno, no los he probado nunca. Los ankylos de fuego. Y la verdad es que me gustaría. Un 220. Bueno. Pues luego decía que como nunca lo he tenido, la verdad es que me gustaría probarlo. Así que hoy nuestro objetivo es ir a domesticar al menos uno de ellos. Mira, un guardián wall y ring aquí al ladito de base. Muy bien, nice, perfecto. La vida es bella cuando los guardianes los tienes al lado de tu base. Bueno, al lado. Lo tienes bastante cerca de tu base, ¿vale? Así que... Es lo que hay. Vale, tendría que salir a farmear más guardianes para el tema del equipo. Quiero tener el equipo cheto. Pero... Nos haremos en un próximo episodio. Tengo una curiosidad. Ahora que he visto eso... Tengo una curiosidad muy grande. Vamos a ver, aquí no hay nada que me pueda matar, ¿verdad? Este raptor ese... Es que no sé si el raptor ese va a venir para acá, pero bueno. No sé si cargármelo antes. ¿Qué está aquí al lado? Está aquí al lado de la puerta de la base, ese raptor. Nos lo vamos a quitar un segundito. ¿Qué está aquí al lado de la base? ¡Uuuh! Veo que a estañazo se ha llevado, tíos. He visto un megalodón por aquí, ¿verdad? En la orillita. ¿O es cosa mía? ¿Lo ha desaparecido ahora? ¿Ha desaparecido? No, no, mira lo que viene. Está ahí, está ahí, está ahí. Vamos a acercarnos ahí al megalodón. Y vamos a darle con la espada, ¿vale? Tal cual. Hola, tíos. Estoy aquí. ¿Me queréis morder alguno? Hola. Venga. ¿Qué? Hola. Bien, 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 bien. Vea. Que os meto, ¿eh? Un 130. Ahí estamos, ahí estamos. Sale carne de pez normal, tíos. Sale carne de pez normal. Vale, pues nada. No me sirve para nada, tío. O sea, me dijisteis que con el pico se puede sacar carne de Prime, de los megalodones. O sea, la Prime. Hombre, hoy porque voy a tomar un animal marino me convendría bien la Prime. Pero con la espada por lo menos. No voy a coger un pico de aquí. Vamos a ir a comprobarlo, a ver si sale la Prime. Vale, voy a hacer un pico normal, ¿vale? De Weapons... No. Weapons, melee, un pico, 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 pico. Vamos a hacernos un pico normal. Aunque tengamos un melee de amaje... Bueno, tenemos un 200%. Pero el pico es chunguísimo. Es de los básicos. Pero voy a probar con ese megalodón que hemos matado. A ver si podemos sacarle la Prime, ¿vale? Si no sale Prime, pues iremos con las Prime normales. No, no hay más. Saco un momentito aquí al guardián o cualquiera de estos. Y sacamos la carne en un momentito. Vamos a ver. Supongo que estará ahí todavía el cuerpo. Si no, se lo ha comido el otro megalodón. Sí, está ahí todavía. Así que genial. Perfecto. Vamos a ver, tío. Ay, aquí estamos. El otro megalodón está diciendo, quiero comer... Vale, me sale el carne de Prime. Perfecto. Muy bien. Entonces, megalodón, ven para acá. Hola, megalodón. Ven, megalodón. Venga, vamos, vamos. Vamos, vamos. Guau, cómo pega, tío. Esta espada. Esta espada es la bomba. Fijaos. Guau, cómo lo cruje, ¿eh? Es brutal. Vamos a sacar aquí. Vale, saco muy poquita Prime, ¿eh? O sea, saco muy poquita en comparación a... A los animales. O sea, he sacado... Tengo aquí 32 Primes. Y se estropean súper deprisa. Pero bueno, en el cuerpo del Quexal... Supongo que aguantará un poco más. Hombre, no se estropea tan deprisa como la otra carne. Pero vaya tela. Espera, vamos a ver así. Y en el Quexal se estropean en... 15 minutazos. Vale, perfecto. Vamos a ver. Pues se me ocurre una ideita. Vamos a ver aquí. Vale, vamos a sacar el dragón de Badass. Que este buen shotea los megalodones pequeños. Vamos a farmearla Prime un momentito. O si no, espérate. Podemos hacer una cosa. ¿Puedo? ¿Qué hay muerto allí, tío? ¿La de las torretas? Guau, fijaos la sangría de las torretas, eh. Ja, ja, ja. Los animales que si quieren colar quedan balas, ¿no? Si quedan balas, perfecto. Y fíjate cómo las mata. Vale, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y lo primero voy a quitarme todo el equipo este entero. Me lo voy a volver a poner porque hay que quitárselo entero. Y ponérselo cada vez que se lo gué a uno. Para que se recuperen los bufos. Vamos a salir directamente con el megalodón de Taming. Y vamos a ir matando megalodones de camino para allá. Y en lugar de comiéndolos con él, lo que vamos a hacer es farmearlo con el pico. Así vamos ganando tiempo. ¿Vale? De hecho, podría haber cogido, haberme traído la comida que hemos sacado de ese megalodón. Pero bueno, ya da igual. Vale, bueno, pues vamos al lío. Al final tenéis razón, es verdad. Se farmea con el pico bastante bien. A ver, no es lo que sea mejor. Tengo que tener por ahí un pico de nivel 200 y pico de damaje. Pero, adivina, con lo desordenado que tengo esta base. Adivina dónde estará ese pico, ¿sabéis? O sea, puede ser brutal encontrarlo. Vamos a ver, mira, aquí un megalodón. Vamos a un megalodoncito. Va a ser one-shoteado. Fijaos la hostia que le ha soltado. Aquí el amigo Badass, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a pararlo aquí. Voy a ponerle un pasivo. Para que no ataque nunca. No quiero que ataque. Porque si ataca el megalodón, es cierto que me va a defender. Pero también es verdad que se va a tomar por saco, ¿vale? Y con la armadura guardián que llevo, la verdad es que aguanto 1, 2, 3, 4 y 5. 5 y 10 golpes de cualquier animal, más o menos. Así que no es problema. A ver, quiero cazar megalodones, pero cazarlos más o menos... O sea, a un ritmo yo decente. ¿Sabéis lo que quiero deciros? Esta carne la voy a ir dejando aquí. Para mí no se pudra. 17 minutos, ¿eh? Dura dentro del... Vale, aquí viene otro. Perfecto. Ese va a dar bastante carne. Y aquí viene otro, creo. O es una manta, es una manta. Esa es una manta. Así que hago así. Aquí empezamos. Aquí a coger prime. Yo creo que cuando cojo unas 100 primes de pez va a valer, ¿vale? O sea, o por lo menos es lo que espero. No creo que necesite muchas más que esas. Vamos a ver aquí. Oye, te estoy picando, tío. Venga, ahí estamos. Vale, bueno. Se pica bastante bien, fijaos, ¿eh? Vale, 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 vale. Vamos a ver. 45 primes, 67 primes tengo ya. Brutal. Esto me lo quedo, esto lo tiro. Esto lo tiro, esto lo tiro. No debí tirar esos narcóticos, ¿sabéis? No debí tirarlos. No debí tirarlos. Fijaos la armadura del guardián. Que a mí me pegan estos. No me pegan casi nada. En cambios, al megalodón, tío. Le pegan de 35. O sea, le pegan más al megalodón que a mí. Es brutal la armadura del guardián, ¿eh? Y es brutal que me toque salir con niebla. Es la bomba. Vamos a ver si vemos por aquí algo más. Llevo 67 primes. Vale. ¿Por dónde estoy? Creo que estoy por la zona de la isla, ¿verdad? Para ubicarme bien. Estoy por la zona de la isla. Perfecto. A ver, los megalodones suelen estar... Eso es un megalodón, un megalodón alfa. Fua, pero este, tío... ¡Wow, wow, wow! ¿Cómo viene para acá? Me pega de 500. ¿Habéis visto qué susto, golea? ¿Habéis visto cómo has printado? La cosa es, ¿cuánto de vida puede llegar a tener un alfa? No me ha dado tiempo a pensar. O sea, no he podido elegir si pelearme o no pelearme con él. O sea, directamente ha sido en plan, los peleamos, ¿sabéis? Ha sido brutal. Vamos. Hombre, este, si lo consiguiéramos matar, que no sé si esto le hacemos daño o cuánto, cuánta vida puede llegar a tener esto. Son 260. Si lo consiguiéramos matar, este nos puede dar bastante experiencia. Lo que pasa es que, claro, tíos, un megalodón a seis mil y pico de golpes. Recordemos que los megalodones alfa con el dragón eran unos cuantos, ¿eh? Tiene flametazos. O sea, que esto puede llevarme un rato, pero también es verdad que esto me puede dar un montón de prime. O a lo mejor no soluciona la papeleta. Bien, tiene daño en el cuerpo. Ya le veo daño en la cabeza. Ya le veo daño en la cabeza. Eso está genial. Vamos, tío, vamos. Bien, ya tiene daño en el lomo también, ¿eh? Ya le veo daño en el costado. Vale, vale, perfecto. Ahora la cosa es no pasarme el demordisco, sino farmearlo con el megalodón. O sea, cuando lo veamos muy dañado tenemos que parar para que nos dé tiempo a ver y farmearlo con el pico. No hay nada más aquí que nos pueda fastidiar, ¿no? No. Esto es la pelea de los megalodones, ¿sabéis? Venga, tío, ¿sabéis quién puede más? Hombre, supongo que podrá más el mío, ¿no? Está leveado. Perfecto. Empezamos a picar aquí como campeones. ¡No! Me da prime min normal. Buah, que fail. Pues nada, me lo como. Ya está. Termino antes. Me ha dado prime min normal, tío. Si lo sé, ni me he peleado con él. Buah. Vaya fail, colegas. Tiro toda esta carne de pez que no me sirve para nada. El narcótico me lo voy a quedar por si acaso, pero vamos. Esto es basura. Pues tengo que matar megalodones normal entonces, tíos. Tenemos que matar megalodones normales. Porque con esto no hacemos nada, con esas primes. Salve muy poquita prime. Vamos a ver. Tenemos 37... 38 y 67. O sea, el otro comió ciento y pico. Creo que fueron los 200. El badass. Mira, un megalodón aquí. Perfecto. Ahí estamos. Y creo que aquí es un badass de veneno también. Sí. Viene para acá el badass de veneno. Viene para acá. Viene para acá. Ese es peligroso. Porque ese se me puede dormir. ¿Qué nivel tenía? ¿Un 300 qué? ¿Era un 395? Facilio haberlo perdido, ¿eh? Si es un 395. Vamos. Vamos a coger más prime. Vamos, vamos, vamos. No, 30. Vamos. Vale, venga. Este también lo puedo farmear como si fuera un tiburón normal. Genial. Guau, 50 primes, ¿eh? 50 primes y me queda otro ahí. Venga, genial. Son 143 prime de las buenas, 38 de las malas. O sea... Yo creo que tengo. Vamos a empezar a scutear. No voy a farmear más, ¿vale? Si por un casual me hiciera falta más carne, pues ya la cazaré. Pero vamos a empezar a buscar a ver si encontramos algo, tíos. Porque ahora mismo, la verdad es que con lo que llevo, yo creo que tengo suficiente. A ver, una cosa también os digo. O sea, esto está aleviado ya a tope. O sea, si me encuentro alfa, si me encuentro cosas así, voy a intentar evitar el enfrentamiento. No me sirve para nada enfrentarme a los alfas, ¿vale? Pero para nada, absolutamente. Un megalodón más. Ya que tenemos los megalodones aquí, los pico, ¿vale? Por seguridad. No me cuesta ningún trabajo bajarme un segundito y picarlos. Lo que os decía es que no voy a pelearme con alfas porque está aleviado. Entonces, ¿veis lo que tardamos en matarlos? Es una tontería farmearlos cuando no quiero ni loot de ellos ni busco realmente nada. Así que, si encontramos un alfa, los intentaré evitar o ignorar la medida de lo posible. Más que nada por eso, por ser práctico, ¿no? No voy a ponerme ahora a pegarle un megalodón a un plesio, por ejemplo. Un plesio ni de coña le pego. Porque puede ser lo peor. Pero otros dinosaurios... Vale. Llevo ya 200 prime justas. 200. Con eso ya, sí que sí, ya tenemos de sobrísimas, ¿vale? Así que voy a tirar aquí peso. Vamos a limpiar esto, vamos a limpiar esto. Esto no lo quiero. ¿Ese es un...? ¿Qué es ese? ¿Tiene un nillo? No me funciona el catalejo, tío, con el badass. La madre que lo parió. Voy a bajarme. Un 90. Un 90. Vale, pasamos de él, ¿eh? Pasamos de él. Un 90, pero es un alfa que no se puede domesticar. Tiene un nillo. Vale. Vale, pasamos, pasamos, pasamos. Esto intentaría farmearlo, ¿vale? Seguimos. A ver si vemos algo más. Por lo menos hemos tenido suerte. Un buen indicativo, por ejemplo. Hoy es que tenemos suerte. Hemos visto... Hemos visto dos... No le veo, tío. No sé nada. Es que no puedo verlo. ¿Este es qué? Este es un... ¿Siento qué? No lo veo. Vale, vamos a ir con cuidado. Porque estos se pueden dormir. Vale, hemos matado. Uno es normal. Vale, uno era normal. Guau, qué deprimado ha dado ese. Vamos a alejarnos. Es que no sé lo que estoy haciendo. ¿A qué le estoy pegando? No tiene humillo. Es rojo, pero no tiene humillo. Pero es que no sé qué es. Venga, va, tío. Venga, pero... A ver, le estoy muriendo despacio por seguridad, ¿eh? Pero no sé exactamente qué es. A ver si lo veo. Guau, lo estoy matando. Hay anglers. Vamos. Vale. Le he vuelto a morder otra vez. Está muy dañado. Es un... Alfa, es un plesio, es un plesio, es un plesio. Es un plesio alfa. Es un plesio alfa que se puede domesticar, creo, ¿eh? ¿Lo he matado? ¡Se ha dormido! ¡Se ha dormido! ¡Se ha dormido! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ahora la cosa es no liarla. Con los anglers, tío. La cosa es no liarla con los anglers. Esto nos puede hacer la puñeta, pero bastísimo. Voy a quitar este cuerpo. Vale. Vale, 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 vale. Ahora hay un angler ahí. ¿Ese está vivo? Ninguno de ellos están vivos. ¿Viene algo? ¿Viene algo? No viene nada. Vale. Vale. ¡460! ¡Es un 460! ¡Es brutal! ¡Uh! ¡Un 460! ¡Un 460! ¡Sí, señor! Vale. Le he metido el sedative. No tiene hambre. Y ahora meto las 200 sprimes. Dime cómo se domestica. ¡Dios! Le va a hacer falta muchísimo más que eso. Le va a hacer falta muchísimo más que eso. Dame esta sprime también. ¡Dios! Con esa sprime. ¡Qué lento es! ¿Prefiere estas? ¿Cuál se come? ¿Cuál se come? ¿Cuál se come? Se está comiendo las sprimes normales antes que las DPS. Prefiere las sprimes normales. ¡Uh! ¡200 y pico niveles más! ¡Brutal! Vale, 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 vale. Vamos a comprobar. No viene nada, ¿verdad? No viene nada. ¡Uh! ¡Guau, tíos! ¡De lujo! Un 460 que se va a convertir... Hombre, va a perder bastante. Pero se va a convertir en un... Creo que un 600... Sí, un 600 y poco, yo creo. Va a estar genial. Lo que pasa es que creo que el Tami... El Tami va más rápido que el Torpor, ¿no? Va muy justo. No sé si meter otro sedativo y asegurarme. O también puedo hacer una cosa. Tenía yo aquí narcóticos. No, tengo dos narcóticos. Si le paro el Tami con dos narcóticos... El tiempo que le sube el narcótico... ¿Vale? No es tanto lo que ganas, pero es el tiempo... Que está sin bajarle el Torpor. Ese tiempo que está sin bajarle el Torpor... Es suficiente para que ganemos, creo. Fijaos, ¿eh? La diferencia... Como se lo he parado lo justo... Para que ganemos ventaja en Tami. Fijaos, todavía no le está bajando el Torpor. Esa es la clave. Fijaos, con dos narcóticos, ¿eh? Es la clave, tío. Sí, señor. Pues vamos a tener Plesio Alpha, tío. O sea, además... Bastante fácil. Lo he encontrado bastante rápido. Y encima lo hemos domesticado bastante bien. Es cierto que no es el top del server, ¿vale? O sea, no es un 600. Es un 460. Pero la verdad es que para nosotros... Nos vale y nos basta y nos sobra. O sea, de sobrísimas, ¿eh? No quiero nada, 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 nada más grande. Buah, tíos. Pues ya está. Casi, casi. Que ya casi tenemos nuestro Plesio, tíos. Es bestial. Fijaos el aspecto que tiene el Plesio. Es brutal. ¿Esto tiene que meter un sopapos? Ahora vamos a salir a verlo, obviamente. O sea, nos vamos a darle un pase con nuestro Plesio. Tengo muchas ganas de probarlo. Ya os digo, lo domestico básicamente por ponerlos a prueba y por probarlo. No es por ninguna utilidad grande o algo. Porque realmente ya cazamos el Bosmos Asaurio y ya no necesitamos tanto un alfa, ¿no? La verdad es que aún así me gustaría probar el alfa versus el Bosmos Asaurio. ¡Sí, señor! Aquí tenemos al Plesio. ¿Cómo ha quedado? 600... No, no. Este es el Megalodon, tío. Este es el Megalodon. ¿Cómo ha quedado el Plesio? 200 Ks, 700 Ks. Esto va a ser brutal. Vamos a ver. ¿Me sigue Stunfollow? Stunfollow. Stunfollow y este esprinta más que yo, ¿no? Claro que sí. Fijaos. Fijaos, fijaos. Me sigue a la misma velocidad que yo. Yo voy a full, ¿eh? Yo voy esprintando y él va lento. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto va a ser la bomba. ¡Sí, señor! Esto va a ser la bomba. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos que nos vamos a pasar bien. Vamos ahí cerca de la superficie. Es que me ralentiza, tío, el Plesio. Me ralentiza, fijaos. Es que va más rápido que yo. Ya, me atasco con él. Vamos, tío. A ver. Ahí estamos. Ahí estamos. Venga. Listo. Fijaos, es que matasca, matasca, tal cual, ¿eh? Tengo que ir subiendo y bajando. Tengo una duda también. Yo no sé si en estos alfas se pueden construir plataformas. O sea, realmente no tengo ningún tipo de inquietud por construirla. Pero es por la duda. No sé si se podrá construir una plataforma. No sé cómo es la montura del alfa, la verdad. Como no los he cogido todavía nunca, 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 ni los he probado. La verdad es que no sé si es una montura normal o es una plataforma. Ahora lo vamos a ver. Al final, la gracia de todo esto es que hemos farmeado la carne de pez para nada. Al final prefería la prime normal. Si llego a saber eso, salgo con un Indominus o un Dodorex y farmeo la prime de dos mordiscos, ¿sabéis? Hemos estado picando carne de pez para nada. Vamos a ver, ya estamos allá en la base, así que está genial. Vamos a ver por aquí. Venga, tío. Fijaos, frameada del 15 cuando llegamos a base. O sea, es brutal la caída de frames que tenemos aquí. Ahí estamos, ya estamos otra vez a 30. Estamos allá al lado. Yo creo que voy a dejar el Megalodon aquí, sí. Voy a dejarlo aquí el Megalodon. Plesio, Plesio, aquí está. Es una montura normal. Vale, 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 vale. No, no, no. Plesio, Alfa, Sade, vale. Perlas. Uh, obsidiana. 400 de obsidiana. Uh, obsidiana no es una cosa que yo tenga mucho, ¿eh? Obsidiana no es una cosa que yo tenga mucho. O sea, perlas y eso seguro. 400, perfecto. Vale, vale. Y perlas. Me pedía perlas también, creo. Ahora no me diga que me van a faltar perlas normal. No me falta porque yo creo que en un Smisy tengo mil y pico. O en un Mision del Fabricator. Aquí está. No, no, pues ya la tenemos. ¡Sí, señor! ¡Uh! Ya tenemos la monturita. Nos vamos de paseo con nuestro Alfa y además con la plataforma. Se puede construir en plataforma. Esto es brutal, tíos. ¡Ja, ja! Tiene que ser la bomba. ¡Sí, señor! Aquí tenemos toda la historia. Voy a llevar esto porque voy a meter ahí un chutazo de una poti al final. Al principio lo le veo matando porque sinceramente me viene bien. O sea, no hay una gran diferencia. Y la verdad es que se le va muy deprisa. O sea, pero los puntos finales que ya cuestan un poquito de subir. ¿Por qué está el Dodorex allí? ¿Por qué está el Dodorex aquí? Hostia, que he pensado que se había comido el Plesio, tío. Cualquier idea de olla del mod y he pensado durante un segundo que se había zampado mi Plesio. ¿Tú qué haces aquí, zumbado? ¿Y por qué los Indóminos están ininvisible? ¿Qué narices? Están ininvisibles todos los Indóminos. ¿Algo ha atacado? ¡Mira los Indóminos! ¡Han sacado todos los Pets! Pero, ¿qué narices ha pasado? ¡Mira, mira, los han aparecido todos! ¿Qué ha atacado aquí en un momento? Se ha movido hasta el Dodorex, pero no se ha movido el dragón. No se ha movido el Alosaurus. Y ha sido el tiempo de hacer la montura. En cambio el Plesio también se ha movido de sitio. Vale, vale, algo ha atacado porque, mirad, ahí está el Angler. Nuestro Angler pequeñito ahí está. Y también está el Sarco ahí abajo que antes no estaba. Así que supongo que algo sí que ha atacado nuestra base, ¿vale? O sea, mira, bueno, bueno, ya está, confirmado. Fijaos dónde está el Megalodón. Fijaos dónde está el Megalodón, dónde está. Vamos a poner el Sarco aquí fuera. Que el Sarco, la verdad, es que ahí no pinta nada. Vamos a colocar bien el Megalodón. Algo ha atacado la base. Tal cual, ese tiempo, pero no son la música de combate. Yo por lo menos no lo he escuchado. Pero algo lo ha tenido que atacar. Seguramente es una piraña. Una simple piraña es la que siempre me hace esto. Las pirañas muerden, tío. Me mueven todo de sitio. Y luego se quedan tan anchas, tío. Y ahí, venga, me queda fastidiísimo. Pero bueno, fijaos cómo el de un cluster también se ha girado para allá. Y antes creo que no estaba así de girado, en fin. Tampoco es un drama, ¿vale? Aquí lo que ataque está siendo destrozado hábilmente ahora mismo. Fijaos, fijaos, fijaos. Lo que ha matado, ha dado un montón de experiencia. Tiene 600k de vida ya. Esto va a ser la bomba. Fijaos qué rápido es. ¡Uh! Nice. ¡Dios! ¡Qué rápido y qué ágil es! ¡Guau! Es como pilotar un caza de combate, tío. Eso es brutal. ¡Guau! ¡Qué guapo, tío! ¡Sí, señor! Es como pilotar un maldito caza, ¿eh? Exactamente igual. ¡Qué ágil! Además, es que gira, fijaos. Gira en un pequeño hueco. O sea, tal cual. Y además es súper rápido. Y gasta, bueno, gasta bastante estamina. Le tendré que meter dos, tres puntitos, yo creo. Para equilibrar un poco la estamina. Pero esto es brutal. ¡Guau! Lo que podemos ir directamente... Bueno, directamente no. Pero vamos a irnos acercando para allá. Lo que pasa es que está claro. Esta parte la he farmeado con el megalodón antes de salir para allá. No creo que encuentre gran cosa. ¡Guau! De hecho, fijaos. Para matar a un angler aquí... ¡6.000 de hostias sin levear prácticamente! ¡What! ¡Vaya hostia! Le he soltado al angler, tío. ¡Brutal! ¿Cuántos kilos carga esto, todo esto? 3.500. Nice. Vale. Tenemos 700... Bueno, a ver. Una cosa que hay que tener clara. No vamos a tener problema porque tenemos aquí las potis de vida y de experiencia. Así que esto lo levemos en un segundito. No quiero usar las del tirón porque si no es que el leveo se hace un poco a monótono, ¿vale? Prefiero usarlas al final las potis para terminarlo de levear. Pero el primero, el inicio, me gusta siempre probar los animales normal. Por si alguno me dice, oye, ¿por qué no le ponen las potis? Las potis las uso muy de vez en cuando. Eso es un alfa. Eso es un alfa. Ese es el alfa que encontramos. Vamos a ver qué pasa. Tengo mucha curiosidad. No sé ni el nivel que tiene. Vale. ¡Wow! Le pego bastante. Le pego bastante, pero no le pego tanto como yo quiero. Lo voy a dejar, ¿eh? De momento lo voy a dejar. Vamos ahí a levearlo antes. Porque vamos a tardar bastante. Yo creo que nos compensa porque en breve este va a pegar muchísimo más y va a ser genial. Pero ahora mismo todavía pega poquito. O sea, ahora mismo, al nivel que está, pega prácticamente como el megalodón que tenemos, el badass. Entonces es tontería. Lo que pasa es que estoy viendo que hay un poco animal marino, tíos. No sé si alguien ha pasado antes por aquí. Porque yo... Bueno, yo he pasado antes por aquí. Pero ¿qué ha pasado? No, no hay nada. Fijaos. No hay nada. O sea, no encuentro plesios. No encuentro megalodones. Hay un nudo flotando. Muy bien. Parece un mojón gigantesco. Vale, he encontrado... Vale, me siento mejor. Dos serfines. Mira, mira. Un megalodón alfa. ¡Wow! Pues esto me viene genial. Voy a tardar un poco. Bueno, si no es muy grande... ¿Qué nivel tiene? Oye, pues pega bastante ese megalodón. Pega de 1300, ¿eh? Ojo al tema con ese megalodón. ¿Por qué? ¿Qué nivel tiene ese megalodón, tío? No lo veo. Me está soltando unas hostias bastante generosas. Vale, vale. Ahí viene otro megalodón. Vienen otros megalodones ahí atrás. Voy a girarme. Voy a girarme para matarlos también. Ahí estamos. Así voy sacando experiencia. Genial. Perfecto. Vale. Perfecto. Ahí estamos. ¿Qué nivel? Es que no le veo el nivel al megalodón. A ver, ¿qué nivel tiene? Es un... ¡600! ¡Es un 600! ¡Wow! Esto puede ser la dureza, tío. Vamos a meterle todo un damage. Todo, todo, todo. Vamos. Vamos. Ahí estamos. Ahora pegamos de 14.000. Bueno, bueno. Ya esto es otro color. Venga, venga, va, va. Así ya es otra cosa. Vamos. Ahí me pega de 1.300 y yo de 14. Bueno, ya tiene daño en el lomo, eh. Creo que tiene daño en el lomo. Es cosa mía. No, son texturas, creo, ¿no? Ya me gustaría a mí que tuviera daño. No tiene daño todavía. Ah, sí, sí que tiene. Sí que tiene. Ya tiene daño. Ya tiene daño. Ya tiene daño en el lomo, tío. Sí, señor. Vamos, vamos, vamos. Esto va a ser un buen burst de experiencia. Esto va a venirnos genial. Esto va a venirnos genial. Ahora sí me voy a dar la vuelta. Tras matar este me dio la vuelta por el mosasaurio. Tal cual. Me dio la vuelta por el mosasaurio y esto nos llene, vamos, de lujísimos. Vamos. Porque esto va a ser fácilmente 7, 8 puntos de nivel segurísimo. Vamos. Vamos, tío. Está siendo un combate largo de narices. Ahora sí, señor. Vale, ¿nos ha dado cuánto? Hay un lag a veces en el tema de... Ahora, bueno, nos ha dado un montonazo, tíos. A ver, si ese mosasaurio no es muy grande, lo podemos matar bastante bien. A lo mejor nos dan unos cuantos nivelitos. Y eso ya nos permite, digamos, pegarle el empujoncito al plesio, ¿no? Que mate bastante bien. A ver, los animales ya de Ark los voy a one-shotear todos. Todo lo que sea oficial de Ark es one-shoteado ya por este plesio. Tal cual. Fijaos. Le ha pegado 29.000 de hostia, ¿vale? O sea, ya todo lo que exista de Ark oficial, aunque sea de nivel 600, es one-shoteado por este. La cosa es encontrar el mosasaurio que hemos visto antes. Que este me vendría genial, tío. Creo que estaba por aquí. Creo que estaba a esta altura. Lo único que este tío tiene un radio de pegado un poco extraño. Y le cuesta muchísimo pegar a esto, ¿ves? Por ejemplo, cuando ya me cogen la vuelta, cuando no los encaro bien, tíos, es muy malo, ¿eh? Le cuesta muchísimo, gira. Mira, estos son plesios normales y estos van a ser one-shoteados todos. Fijaos, acabo de pasar por aquí y no había nada, ¿vale? O sea, no había nada. Este es el peor momento de un plesio, ¿ves? Este, este giro. Ese giro le cuesta muchísimo hacerlo. A ver. Estaba por aquí el alfa mosasaurios, ¿no? El mosasaurio estaba por aquí, ¿verdad? Ah, mira, mira, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Es que este es el que quiero matar yo. Es que este es un empujón de experiencia bestial. Este le vamos a pegar una paliza. Mira, le pegamos de 30.000, ¿eh? O sea, esto va a ser un killer, pero va a ser un killer de los generosos. ¡Guau! Lo que pasa es que no tengo muchas también ahora mismo. Pero yo creo que le voy a pegar bastante. Fijaos, ya tiene daño, ya tiene daño. Ya tiene daño el mosasaurio. Ya tiene daño. ¡Vamos! ¡Guau! Destrozo, ¿eh? Destrozo, tíos. Destrozo. ¡Vamos! Ahí está. ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo mete, tíos? ¿Cómo mete esto? Es genial. Vamos a ver. Le vamos a subir la vida un poco. Ahí estamos. Y continuamos con el leveo de nuestro alfa, tío. O sea, es la bomba. No me como el cuerpo porque no necesito farmearlo. Ya lo he dicho antes, ¿vale? O sea, no voy a farmear los cuerpos de los alfas porque es que no me dan nada que necesite. O sea, las piezas de equipo que me dan no son las mejores. Tengo mejores. Y armamento tampoco necesito nada de lo que me dan. Así que... ¿Con qué estoy atascado? Hombre, estoy atascado con un megalodón, tío. Este megalodón asquerosillo ha osado parar mi plesio, ¿sabes? ¿Cómo cobra, tío? Es genial. A ver, no es muy cómodo de apuntar para atacar porque cuando giran los animales marinos dan esas vueltas raras. ¿Sabéis que cuesta mucho enfocarlo? Pero fijaos, ¿esto qué es? Es un megalodón muerto. Pero realmente es brutal lo que mete. Estamos hablando de un animal que le falta todavía por subir prácticamente todo, ¿eh? O sea, prácticamente le falta todo. Esto cuando esté leveado a tope, esto va a ser un destructor. Un destructor absoluto. ¡Wow! Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por acá. A ver. Por aquí no vemos nada interesante. Esto es un megalodón normal. Que esto va a ser virilmente one-shoteado de una hostia de 29.000. Brutal. Vale, vamos a pasar por ahí. A ver si vemos algo. Me gustaría más alfas. Pero claro, la verdad es que hemos visto demasiados alfas. Me extrañaría mucho que encontrábamos algo. Por lo menos, no sé cuánto es el spawn limit de los alfas. Pero vamos, yo creo que hemos topeado el spawn limit de esos alfas por hoy. O sea, a lo mejor puede salir por detrás, puede salir por delante. Pero de momento no. Fijaos que estoy viendo muy poco animal marino hoy, ¿eh? No vemos gran cosa, ¿eh? Mira, creo que es un mosasauri. Un mosasauri, un mosasauri. Un mosasauri normal, creo. Creo que es normal. O espero que sea normal. Ayer me dijiste que maté un champion. Vale, un mosasauri normal. Un 200. Brutal. Vamos a ver qué nivelitos tenemos. Guau. 5.000 de damage, tíos. O sea, esto está a punto de llegar al millón de vida y al 5.000 de damage. Es bestial. Pues tío, voy a seguir leveándolo un poco. A ver si lo chetamos un poquito más. Y volvemos ahora y vemos un poco más el resultado más de cerca. De cómo quedaría un plesio full leveado, ¿vale? O casi full leveado. No creo que lo levee del todo. Pero bueno, más o menos quedará bastante bien. Bueno, pues aquí estoy subiendo los nivelitos que me ha dado. El alfa ese que acabo de matar. Un alfa mecalodón sin querer. Uno de los que se puede domesticar. La verdad es que esto es una auténtica mole. O sea, es una bestia. Le falta todavía muchísimo por levear. Pero la verdad es que no hay mucho animal y me está costando bastante levearlo. ¿Vale? O sea, voy muy lento. Creo que lo voy a dejar por hoy porque la verdad es que, ya os digo, me está llevando demasiado tiempo levearlo. Y esto, en otro momento, cuando haya más animal, la verdad es que se le vea muchísimo más deprisa. Pero ahora mismo la verdad es que, fijaos, extiendo de vuelta. Y veo un mecalodón suelto, otro mecalodón suelto. Pero no veo gran cantidad de animales. Y eso me está costando un poco de... ¿Eso qué es? Es un mosasario con humillo. Vale, mosasario, mosasario alfa. Genial. Guau, tío, pues perfecto. Nos viene perfecto. Vamos a ver cuánto le pegamos al mosasario. Vamos, le pegamos de 40.000 ahora. O sea, esto, fijaos el destrozo que le estamos haciendo al mosasario. Él nos pega de 1.400. Ok, hasta ahí estamos bien. Pero fijaos lo que cobra el mosasario de nosotros. Y fijaos, bueno, las mantas ya mejor ni os cuento. Las mantas ya es genial. A ver, vamos a ver. Ahí, venga. Hay golpes que son bastante reducidos por el mosasario. Pero fijaos la vida que tiene un alfa mosasario. O sea, esto... Domesticar un alfa mosasario full. O sea, un 600 tiene que ser la bomba, ¿eh? Porque fijaos cómo está aguantando el castigo que le estoy dando. Fijaos. Y no tiene marca todavía de daño, ¿eh? Y está aguantando súper bien, tíos. Esto, domesticar uno tiene que ser genial. Yo creo que es bastante más fuerte que el precio. O sea, sobre el papel ya sabemos que es más fuerte que el precio. Pero la verdad es que... Ya tiene marca de daño en el lomo. Ya tiene marca de daño en el lomo. Menos mal que le estamos pegando 40.000 por golpe. Y fijaos. La diferencia de daño que le estamos haciendo. Ahora mismo yo no le estoy dando, ¿eh? Eso es un problema. Porque el mosasario... El alfa se cura a toda pastilla. Ahí estamos. Lo tengo que meter en combate ya. Parece que sigue manteniendo el daño en el lomo. A ver si lo encaramos ya. Ahora lo estamos encarando. Ahora sí. Ahí sí, tíos. Se ha curado, ¿eh? Se ha curado. Se me ha curado. Se me ha curado un poco, tíos. Ahora sí estoy generando más daño. Es que... Si os dais cuenta, el mosasario me estaba cogiendo el costado. Y al cogerme el costado me estaba dejando súper tirado. Pero fijaos, ya tiene daño en el cuello. Ya está. Ya está. Ya está. Se acaba ya. Pero fijaos cómo lo matamos ya, ¿eh? Es un auténtico bestia. Es un tanque absoluto el mosasario. Es brutal. De hecho, es el primero que me encuentro. Mientras lo estoy aleviando. He encontrado un megalodón. He encontrado un plesio. Pero realmente no he encontrado gran cosa para alevearlo. Y este es el primer mosasario alfa que encuentro. Vamos, tío. No hay problema de que nos mate. No hay problema de nada. Salvo un milagro. O sea, tendré que pasar algo muy raro para que nos pasara algo contra este alfa. Pero prácticamente os podría decir que hemos ganado ya. Así que no hay problema. Y ahí ya está. ¡Sí, señor! Pues nada, tío. Lo he dicho. Lo vamos a ir dejando aquí. Y tenemos nuestro Ultra Elasmosaurus o Plesio, como queráis llamarlo. Que es absolutamente bestial. Es una auténtica mole, he de decirlo. Y está absolutamente genial. Fijaos la pinta que tiene. Vamos a meterle el último alivinito. Se lo voy a meter en vida. Sí, señor. Ahí está. La verdad es que está muy bien. Es muy ágil. Le cuesta un poco pegar. Es igual que los Plesios normales. Le cuesta mucho girar, atacar a los lados. Pero como es rápido, la verdad es que se cubre ese aspecto bastante bien. Pega una barbaridad. Tanquea bastante bien. Y eso también aguanta bien. Así que es un animal marino genial. Pero he visto cómo son los Mosasaurios. Tengo muchas ganas de probar uno. Porque ya os digo. El Plesio de momento es la bomba. Pero bueno, tío. Lo he dicho. Lo vamos a ir dejando aquí. Yo me lo he pasado genial. Yo espero que vosotros también. Como siempre digo. Suscribíos a mi canal si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!